Siempre confié en las señales del tiempo Siempre creí en once onces perfectos Y te encontré, me enamoré en ti, volé y caí Yo me cansé de seguir compartiendo Tú no eras mío, yo era del viento Y aún así creí en ti, me arriesgué y nos viví Amores de noche, ajeno, sedía No es justo querernos así, escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rime de ti Me doy, uh, uh, y te doy mi luz Tanto Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano Ya no, uh, uh, no estoy Y tú, uh, uh, ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Tantos silencios de almas gritando No me destruyas, vayamos despacio Quédate a dormir y si te vas no me despiertes No te quiero ver salir Amores de noche, ajeno, sedía No es justo querernos así, escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rinda de ti Me doy, uh, 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 y te doy mi luz Tanto Dios nos hizo daño Tanto Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano Ya no, uh, 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 no estoy Y tú, uh, uh, ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Te fui Te di mi luz Tanto Dios nos hizo daño Y terminamos siendo extraños Me fui Te di mi luz Tanto amor nos hizo daño Y siempre fuimos solo extraños Gracias.